Y bueno, seguimos con este repaso a los estados clave que deciden sobre los votos electorales que definen quién será el próximo presidente. Y nos situamos ahora en Arizona, donde ha habido protestas también y donde está María Paula Ochoa. Buenas tardes, María Paula. Ha habido, Nicole, y continúan las protestas en este momento. Una muchedumbre de unas 1.500 personas están afuera del edificio del Departamento Electoral del Condado de Maricopa, donde se están realizando el conteo en este momento. Mira nada más la cantidad de personas que desde temprano se aglomeraron aquí afuera para mostrar su apoyo al presidente Donald Trump. Ondean banderas en su nombre y del vicepresidente Pence. Y dicen que quieren cuatro años más de presidencia de Donald Trump. Y lo más importante, y es lo que los tiene molestos, es que ellos desconfían que el resultado en Arizona es correcto. Pero piensan que ha habido fraude en el conteo de los votos, ya que el resultado que se refleja hasta ahora, de una diferencia de más o menos de 46.000 votos entre Joe Biden y Donald Trump a favor de Joe Biden, quien lleva a la delantera, no refleja el verdadero apoyo que los harisonianos le tienen al presidente. Eso es lo que piensan ellos. Sin embargo, nosotros personalmente entramos a este edificio y nos mostraron con nuestros propios ojos cómo se lleva el conteo transparente a través de un cristal para que los medios de comunicación lo puedan ver. Y están haciendo tabulados los votos por personas en equipos de a dos en una mesa. Un demócrata y un republicano para que no haya ninguna duda de que hay preferencia sobre el voteo que se cuenta. Así que, Nicole, el Estado alega que hay transparencia. Los simpatizantes de Trump dicen lo contrario, está reñido y todavía no se sabe quién ganó Arizona. Regreso contigo. Exactamente lo que está pasando por todo el país. Muchas gracias, María Paula.